Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuando con la serie de vídeos que estoy grabando sobre la librería GDS de Neo4j y una vez que ya hemos visto todos los algoritmos que tenemos disponibles en la librería vamos a empezar con las pipelines de Machine Learning con las posibilidades que tenemos para entrenar y para hacer inferencia usando la librería GDS en Neo4j. Una de las fases principales o una de las fases que en algunos momentos tendremos que hacer es el preprocessing, lo que comúnmente también llamamos como feature engineering y bueno, una vez que ya hemos visto como os digo los anteriores las capacidades que tenemos de ejecutar algoritmos con la librería GDS como los algoritmos de Community Detection o como generar embeddings pues algunos de estos los utilizaremos como parte de nuestro preprocesado o feature engineering como os digo, como los solemos llamar. Aparte de estos algoritmos que hemos utilizado es que decidiremos si alguna de estos atributos que los podemos generar con estos algoritmos los utilizaremos como fichos en nuestro, digamos, tenemos dataset que será el input de nuestro algoritmo de Machine Learning también tenemos otras funciones para preprocessing como puedan ser el típico estandarizado o escalado y el típico one-hot encoding o lo que pueda ser la conversión de categorías a números porque obviamente estos algoritmos como pasa en un sistema convencional al final del día vamos a usar algoritmos convencionales de Machine Learning o Deep Learning y entonces la data tiene que estar preparada como pasa en un sistema convencional esto no tiene más historia que la que pueda tener un algoritmo convencional lo único que lo vamos a hacer con las capacidades que nos permite la librería GDS bien, hoy hablaremos exclusivamente de preprocessing y cómo hacerlo con la librería y en un vídeo posterior veremos tanto clasificación como regresión parte de estos algoritmos como habréis visto en vídeos anteriores pues están algunos de ellos en fase alfa la parte de regresión está en fase alfa y la parte de clasificación y link prediction están en fase beta entonces los vamos a ver todos no obstante aunque como os dije en vídeos anteriores bueno, hay que tener precaución antes de decidir utilizar sobre todo aquellos algoritmos que están en alfa porque están sujetos a que puedan cambiar en un futuro los de beta son candidatos a production quality que es la fase en la que ya están completamente integrados en la librería GDS y bueno, podrían sufrir algún cambio pero como os decía en vídeos anteriores esto es como el pre-release que se está haciendo en las últimas validaciones en contraposición, como os digo, alfa pues es más arriesgado, digamos, usarlo si tenéis previsto pasar un modelo de estos a producción no obstante, como vais a ver en los vídeos esto no es más que generar un dataset como solemos hacer cuando utilizamos cualquier algoritmo una red neuronal o un algoritmo de Scikit-Ren o el Archibus, cualquier algoritmo que hagáis lo que hacemos aquí es generar un dataset esto se genera todo en una pipeline dentro de la base de datos del Neo4j y una vez hecho, es generado ese dataset con una serie de atributos y que están preprocesados en eso me refiero a que están en los rangos adecuados para que, bueno, pues como nos suele pasar en las redes neuronales pues tenemos que normalizar los datos hacer la conversión de las clases a números para que, ya que las redes neuronales o los algoritmos no nos van a entender el texto, por ejemplo todo este tipo de cosas que convencionalmente hacemos en el preprocesado de los datos antes de entrenar la red neuronal o el algoritmo de Machine Learning pues esto es lo mismo que vamos a hacer aquí lo único que, como os digo con las capacidades y con las que nos da la librería GDS también hay una parte para hacer el split del dataset como también hacemos digamos en el Machine Learning convencional que exclusiva que dejamos una parte de los nodos fuera como un holdout dataset que para luego hacer una validación del entrenado o del training de nuestro algoritmo pero que os quedéis con la idea que esto es exactamente lo mismo que hacemos en el entrenado de cualquier algoritmo es el preprocesado y el Feature Engineering y es exactamente lo mismo lo único que he hecho con la librería GDS bueno en el preprocesado como os decía pues tenemos podemos usar cualquier cosa de las que hemos como se dice he visto anteriormente con cualquiera de los algoritmos algoritmos de gráficos que tenemos en la librería GDS pues podemos generar una feature y esa feature como pueda ser la pertenencia a una comunidad o un algoritmo de centralidad que nos da pues que algoritmos que un nodo es más central que otro o sea podemos generar una serie de fichos con estos algoritmos también podemos generar embeddings y eso escribirlo de vuelta a la base de datos gráficas y generar nuevos nuevos atributos tanto en los nodos como en las relaciones entre entre nodos esto luego como veréis ahora pues esencialmente lo que nos va a dar es crear nuevas nuevas fichos entonces lo que nos viene a perdonar venimos a decir es que con estos con estos algoritmos que tiene la propia librería pues sencillamente hacemos feature engineering creamos nuevas features para enriquecer nuestro nuestro dataset y luego tenemos una serie de algoritmos para hacer escalado y otro para hacer one hot encoding lo dicho en las los atributos que son categorical en este tipo categorías o grupos que están que están etiquetados como como strings pues los pasamos a números a un número por categoría que está bueno lo mismo que hacemos como os digo en el en el kitchen engineering convencional bien también vamos a ver el el uso de la librería grad data science de neo4j que esta es una librería que que también está que la provee neo4j donde lo tengo esto aquí o sea tenemos es es un cliente específico para gds y como veréis bueno aquí está un tema de versionado esto mismo que como si habéis visto los vídeos anteriores lo que vais a ver aquí es lo mismo que hacíamos en los vídeos anteriores con el llamando con el con el cliente convencional de neo4j en una query en la query solo especificamos el cipher y esta librería pues te ahorra digamos que es una te ahorra el uso del cipher si lo quieres llamar así porque está preparada pues para hacer tanto mutate como string como el write todas las funciones la creación de la proyección todo eso está ya como métodos dentro de la dentro de la librería como dentro de una clase general que hay dentro de la librería de una librería que es la que instalamos con este paquete también puedes instalar una serie de bases de datos que pues te ayudarían pues como como solemos hacer por ejemplo con Pythor o con o con CycleLen que vienen con con una serie de librerías para que puedas hacer nuevas bien vamos allá instalamos hoy estoy trabajando en el en el Google Collab lo podríamos haber hecho igualmente en un Jupyter Notebook y también bueno estoy con el pro podéis hacerlo sin ningún problema con un con uno gratuito porque solo estoy usando una CPU aquí no estoy usando GPU entonces nos conectamos a la base de datos aquí estoy en el sandbox como es habitual tengo un par de proyectos creados he utilizado esta vez tenéis dos versiones data science uno es en el que estábamos utilizando hasta ahora que nos traía la base de datos de los aeropuertos del mundo y hay otra opción que es black box o sea black sandbox el gran data science que te viene con todo lo mismo que el gran data science pero sin la base de datos porque a fin de cuentas aquí las vamos a crear on the fly y las usaremos y las y las borraremos también os enseño en este vídeo como como borrar todas las bases de datos y las relaciones de 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 un de un neofojei y usando tanto el el gran data science client como como una llamada a la a la librería si queréis crearos como os digo esto es tan fácil como esto incluso bueno crearos uno una una en blanco no es lo conveniente pero aquí bueno con en la sección your own data aparecería esta que tengo yo aquí que es blackbox black sandbox gran data science os creáis una tomáis las las credenciales como veis aquí tomáis todo el el usuario la password y y la url y configuráis la conexión que es lo que he hecho yo aquí entonces una vez que que hayáis instalado el el cliente tenéis las credenciales y os conectáis a la base de datos con la clase la data science la url y la autenticación una vez que tenéis hecho aquí hacemos una sesión y la versión que tenemos de nuestra librería es la 265 si nos vamos al aquí al 265 bueno es prácticamente la la última o casi la última si no recuerdo mal no sé que el python que que corre en el es el 310 en el en el colap o sea que bueno ha instalado la la que la más apropiada bueno vamos a ver como que tenemos en la parte de scale properties pues bueno escalado como bien sabéis es digamos normalizar todos los los números que podamos tener esto se aplica a atributos numéricos para que digamos estén en todos en unos rangos adecuados si si no hacemos esto pues bueno como bien sabéis podemos tener outliers dentro de nuestra data y esos outliers pueden hacer que el algoritmo pues de unos resultados o que que tienda a predecir uno de estos outliers cuando es una es una magnitud muy grande o muy pequeña ¿no? entonces para evitar estos efectos perniciosos de de la data pues se suelen utilizar diferentes técnicas y de entre las entre las que tenemos hay seis métodos tenemos el típico minmax escaler el max escaler bueno esto podéis utilizar el que penséis que es más adecuado los dos típicos que solemos usar es el mismo minmax escaler y el y el min escaler este uno es la estandarización y el otro es el olvidado pero bueno estos dos son los más típicos y también la parte logarítmica en lo que escaler suele ser utilizado también así al final he recordado el min más escaler es hacer una normalización y el min escaler es hacer estandarización bueno las otras son otro tipo de transformaciones que en determinados casos pues bueno aquí pues ya veis que tenemos un valor de menos uno a uno esto es pues en algunos casos como si vas a utilizar por ejemplo una red neuronal con una con una que está tangencial pues te puede venir bien tener un dato de menos uno a uno y el log escaler bueno esto pues digamos que te suaviza los números muy grandes también y el y aquí pues hay otro perdonad esta es la estandarización el el valor menos la media de la serie dividido por la standard deviation y exactamente esto es la normalización y esto es la estandarización exactamente y bueno y este otro que la verdad nunca lo he usado el PScale pero bueno lo tenemos también disponible vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se usa vamos a crear una base de datos para utilizar simplemente ejecutar usando el cliente utilizamos root cipher creamos esta base de datos ahora si nos vamos aquí al al a la base de datos pues nos ha creado es esencialmente ocho nodos aquí no hay relaciones porque lo que vamos a es a tomar del de de cada nodo pues una serie de valores y los vamos y vamos a utilizar los métodos de escalado entonces para aquí creamos una proyección y esta exactamente creamos una proyección esto es lo que hemos visto en los anteriores vídeos todo es es puro funcionamiento de la de la librería GDS siempre que quieras trabajar con ella pues generas una una proyección que es el como una vista que que está en memoria una es una como bien dice una proyección es extraer lo que quieres de la base de datos de la base de datos gráfica y lo que lo dejas en memoria para luego poder trabajar con él trabajarás con él en memoria harás todas las modificaciones que quieras puede y mientras luego no hagas o un mutate o un grade no se no se escribirá nada en la base de datos siempre con GDS lo primero es trabajar en memoria observar el resultado y con con string normalmente estimar también con el estimate cuánta memoria y cuánta y cuánto qué cuánto nos va a tardar para en en ejecutarse y observar y caso de que estés bueno conforme con el resultado pues puedes hacer un mutate y grabas los datos de vuelta a la base de datos esto lo vamos a ver ahora entonces aquí lo que vamos a hacer creamos un un segundo un segundo porque esto claro existe ya anteriormente un segundo bien efectivamente el grafo existía porque estaba haciendo pruebas antes lo lo he borrado o sea la proyección me refiero la podéis borrar con un comando como este la he grabado o sea lo he borrado por la línea de comando y ahora pues vuelvo a ejecutar la query y me sale y me la ejecuta correctamente si ahora ejecutarais aquí lo mismo col gds graph list veríais los grafos las proyecciones que tenemos en en esta base de datos tenemos la mygraph que la acabamos de crear ahora mismo y también tenemos otra que se llama graph que por cierto la voy a borrar porque si no luego me va a dar un error también continuamos con esto entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es aplicar el 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 escaler con la función minmax a o sea tenemos bueno vamos a volver a la base de datos si os dais cuenta aquí tenemos una serie el ID no cuenta tenemos average review tenemos un build year que esto pues no lo vamos a tocar que es 1931 y story capacity que es el número de la capacidad por planta del hotel esto es una base de datos muy particular hay una hay una particularidad cuando cuando usas una lista numérica dentro de Neo4j si la lista se adapta al a la longitud máxima que tengas en cualquiera de los elementos si tienes tres pues todos los elementos tienen que tener tres entonces donde no haya tres elementos pues escribirá cero en todo caso bien exactamente esto esto os lo digo porque luego hay un método para solventar este tipo de problemas porque como bien sabéis luego esto nos puede dar a la hora de normalizar esta lista pues puede darnos algún problema porque es ficticio el que tengamos como os diría yo que tengamos en este caso tenemos ocho elementos pero esto podríamos considerar planta uno planta dos planta tres entonces no es no es cierto que al final por ejemplo si en la planta tres tenemos solo solo tenemos tres plantas en cinco de los hoteles para calcular la media no tendríamos que dividir para cinco tendríamos que dividir o sea perdón no tendríamos que dividir para ocho tendríamos que dividir para cinco o sea hay que utilizar una función especial dentro de la de la librería para poder solventar este problema o sea si si tenéis una data como esta que esto se ha hecho a propósito para poder ejecutar ese para que pudierais ver este ejemplo vaya entonces pero bueno tenemos tres datos numéricos y uno y uno categórica y entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar cuando creamos la proyección tomamos estas tres propiedades y ahora vamos a aplicar a a la propiedad build year y anhistoric capacity la vamos a ver cuánto nos si vamos a hacer la estimación de memoria de tiempo y ahora aquí aplicamos a solo a build year y a y ahora veréis review la mismax y bueno luego hacemos un cal al gds scale property y hacemos un string esto se va a ejecutar en memoria como bien sabéis al nombre de la proyección las propiedades a las que se va a aplicar el scale el scale se aplica a todas las atributos que pongáis en no property y te genera una lista que se llama scale property si no dices otra cosa aquí ya estamos podríais renombrarla cuando hagáis el yield si no os va a dar una como se dice con ese nombre ejecutamos el cipher y aquí tenéis como veis lo he dicho como no todos no todos los hoteles tienen tres plantas incluso aquí hay uno que tiene una solo el cálculo en algunas de las de los de los métodos está falseado depende cual cual utilicemos estos datos no son correctos ahora veremos como lo podemos arreglar aquí una vez que haces esto que estás de acuerdo con o estás conforme con los resultados que te ha dado bueno lo he dicho aquí podéis utilizar esto y esto lo que al final cualquiera de los métodos que tengamos de escalado podéis utilizar uno de los seis disponibles y ese se aplicaría a todas las propiedades que pusierais en la lista podéis aplicar en otra en otra query otro 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 procedimiento si quisierais tener o escalar diferentemente imaginaos que tenéis varias propiedades y las queréis escalar de forma diferente como entonces ahora veríamos aquí aquí hacemos un mutate esto significa que le vamos que vamos a cambiar el el o sea vamos a cambiar la propiedad una vez que hacemos eso calculamos las estadísticas si le dais aquí al al a la matriz os saldría el todo el data frame esto está generando un data frame de vuelta y ahora en este caso vamos a escribir una propiedad nueva en la base de datos como veis aquí la propiedad la llamamos Bright Score Hotel Score y si te vas ahora aquí y sacas todos los nodos pues tienes la propiedad que os digo y esto de esta forma pues estaríamos como os digo con los otros algoritmos que vimos los días pasados tendríamos aquí ya esas propiedades no las tendríamos que generar y aquí lo que estamos haciendo es tomar de las que tenemos disponibles y aplicarles un método de preprocesado para que el dato esté adecuadamente en los rangos adecuados para que luego pueda ser usado por el algoritmo de Machine Learning como veis aquí esto me ha dado una serie una serie ups estoy si exactamente que hotel estábamos viendo aquí este es el hotel Forest y si nos vamos aquí a Forest pues veis los cuatro atributos que tenemos en la lista que ha pegado ahí efectivamente bien lo que hacemos ahora es borramos este este todos los nodos y todas las relaciones que pudiéramos tener en la en la base de datos y una vez que ejecutas ese comando pues esto debería desaparecer tarda un poquito en vale ya lo veis ha borrado todos los nodos que tenemos ahora vamos a ver cómo se haría el OneHot Encoding creamos otra base de datos esta vez sí que tiene una relación ahora tardará también un pelín en aparecer vale ahí la tenemos sacamos los lo que viene lo que hemos creado y como veis aquí tenemos estamos creando tipos de cocina y personas y luego una relación que una relación que una persona con el tipo de comida que le gusta para Vina le gusta la India C le gusta la francesa Michael le gusta la French y la francesa entonces lo que van a hacer aquí es hacer un OneHot Encoding aplicado a a la a la cocina o sea como a la sí a la a quien le gusta a quien le gusta qué entonces como veis aquí Arja que está creado no tenemos ninguna relación con lo cual después de bueno vamos a aplicarlo esto Bruncypher esto ya lo he ejecutado sí ahora ejecutamos el match y como veis lo que hace aquí esencialmente si veis si veis Arja que está creado como persona pero no tiene ninguna relación esto lo veríamos aquí en el grafo está es un nodo que está aislado y entonces pues como value el OneHot Encoding le ha creado que todo es cero Michael que le gusta la French y la Italian pues tiene un 1 en la French y un 1 en la Italian Pravina le gusta la Indian que debería ser la del medio que sea la única que nos queda y luego Zen le gusta Zen la French que es la posición número 1 y una vez que tienes hecho este vector pues luego lo podemos incorporar como una feature también con otras más ya lo veremos en el posterior vídeo como todas estas features luego pasan a un vector de features que se utiliza en el algoritmo de entrenado hacen algo similar a lo que hace Spark hace un vector denso de de features y ese es el que luego utiliza para entrenar el algoritmo borramos el el grafo bueno borramos los nodos y las atributos ya lo ha borrado y ahora vamos a hacer lo que es el split de relaciones creamos aquí o sea esto es dividir el 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 grafo en dos partes se supone se supone que una de ellas unas de ellas van a lo que utilizaremos luego como el 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 dataset para training y el otro es un dataset de holdout para luego hacer verificación de los resultados creamos de nuevo el dataset vamos a pasarnos a la otra y una vez que este ya lo vale ya lo ha refrescado y bueno es una es un grafo muy sencillo y lo que hacemos ahora aquí ahora vamos a crear la la proyección con el GDS directamente entonces para utilizar el 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 cliente GDS directamente pues tienes que especificar el la el nodo que quieres utilizar para hacer la proyección y la relación que en este caso es la relación type vale es una reelección un direct y que propiedad quieres usar dentro de la proyección que es prop que es la propiedad que tienes en esa proyección entonces aquí lo que vamos a hacer primero es grab project si os fijáis en como hemos creado aquí esto pues es exactamente lo mismo perdona statistics mutate estimate aquí llamamos carg GDS graph project le pasamos el nombre la la relación que el tipo de nodo que queremos incluir la proyección aquí estarían las relaciones y aquí hay otro parámetro adicional que son las propiedades del nodo en este caso que queremos pasar a la proyección si os fijáis aquí es bastante similar a la construcción y lo único que estamos haciendo es especificar en un parámetro que se llama node projection el nodo o nodos esto es una lista de nodos y aquí es una lista de relaciones aquí tendrías si si tuviéramos múltiples pues aquí pondríamos una coma y pondrías otra relación como en vez de type pues podría ser cualquier otra y le daríamos las mismas características entonces aquí creamos la relación bueno aquí estamos haciendo un estimate y aquí estamos haciendo la creación estimate me refiero a que estamos estimando la memoria que necesitamos para crear la proyección aquí la creamos definitivamente y aquí vamos a hacer utilizando el cliente también veis que es lo mismo que que podíamos hacer con una llamada por en cipher pero aquí en vez de hacer call gds alfa esto lo tenemos en clases dentro de la librería gds bueno dentro del cliente perdonad dentro del cliente que lo hemos a la importación hemos dicho que se llamaba o sea perdón el cliente la instanciación del cliente es gds entonces una vez que ejecutamos o sea que donde está esto aquí hacemos gds está en alfa ojo con esto ml split relationships mutate y esto ya va directamente a crear los dos datasets entonces tomamos el grafo g cuando hacemos aquí la proyección nos devuelve el grafo o sea la proyección está en g no sé si la podemos imprimir aquí g si veis aquí esto es la proyección entonces le pasamos la proyección le decimos qué tipo de relación los dos tipos que van a quedar tanto el holdout como el remaining cuáles va a ser la fracción que vamos a utilizar para el holdout este parámetro sirve para caso de que tengamos datasets no balanceados y una semilla de random para que podamos repetir tantas veces queramos este split y que quede exactamente igual pasamos al mutate en el resultado te da lo que ha hecho ha escrito estas relaciones al final lo que hace es escribir una relación diferente una relación adicional como veis aquí tenemos la type que es la original y luego está una relación tipo una nueva relación que es la type remaining para aquellos que vayan a quedar en el dataset de training y para los del dataset holdout tiene una relación del tipo type holdout con esto luego utilizando esto lo puedes pasar este mismo esta misma proyección modificada dentro de la pipeline cuando veáis luego el próximo vídeo donde vamos a hacer ya el primer entrenamiento de un algoritmo de clasificación podemos utilizar este mismo etiquetado para solo utilizar aquellos nodos que tienen este etiquetado y solo aquellos nodos que tienen este etiquetado pasan al proceso de entrenado del algoritmo que vayáis a usar como podéis ver es bastante similar o prácticamente idéntico lo único que a lo que solemos hacer en Machine Learning lo único que está adaptado al entorno donde trabajamos que es una base de datos gráfica pero en definitiva el concepto es exactamente el mismo y ahora acabamos de borrar todo lo que esto el concepto es exactamente el mismo lo que estamos haciendo aquí es todo lo previo antes de darle al run del entrenado del algoritmo de Machine Learning o del algoritmo de Deep Learning que vayamos a usar en el todo esto como también os digo en otros casos si no tienes disponible el el algoritmo que deseas usar en la en la base de datos puedes puedes transformar la proyección en un Pandas DataFrame y exportarlo y exportarlo fuera de NeoFoje y entrenar entrenar el algoritmo en en otro entorno esto ahora lo que vamos a ver es como usarlos en una pipeline que funciona completamente dentro de la base datos gráfica pero como os digo podéis decidir utilizar por ejemplo PyTorch y lo que hacéis es simplemente preparar una serie de cosas aquí en la librería y luego se exporta todo a un Pandas DataFrame y eso una vez que está en el Pandas DataFrame pues el proceso es como hemos hecho siempre entrenarlo en un nodo con capacidades de GPU o sin GPU depende del tamaño del dataset esto quedaría fuera del ámbito de lo que estamos viendo ahora esto es como hacerlo para que queda dentro todo de la base de datos gráfica de Neo4j y esto es una de las partes de la pipeline que va a ejecutar el proceso de entrenado y en algunos y bueno y si hay depende del tipo de transformaciones que haces pues también de la inferencia obviamente porque si estás haciendo un One-Hot-Encoding o estás haciendo un escalado pues la misma transformación le tienes que aplicar al nodo cuando cuando vayas a hacer la inferencia lo mismo de serie si tenemos si estamos aplicando un algoritmo de community o cualquier otra cosa habría que aplicarlo todo eso lo veremos en la preparación o en la ejecución de la propia pipeline porque el dato tiene que estar en los mismos términos que está el dato que has usado para hacer el entrado pero esto no es nada nuevo esto es lo que hacemos siempre cuando entrenamos un algoritmo cualquiera de ellos y luego hacemos inferencia esto no creo que le sorprenda a nadie muy bien eso es todo espero que os haya gustado y como os digo siempre si os ha gustado pues dadle un like y compartirlo si creéis lo que consideráis oportuno y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya venga un saludo hasta pronto ¡Gracias!